El Party Mix Puedes salir con quien te quieres Besar alguna boca nueva Y puedes experimentar Por mi no sientas pena Te doy permiso de borrar Las fotos que conservas nuestras Haz lo que tengas que hacer Para que no te sientas dolida Pero ya, supérame No son horas de llamar Y claro que no, no estoy con alguien más Y si estuviera aquí, si tú ya eres mi ex Yo creo que tantos celos por lo nuestro ya no va ¿De cuándo acá? Pero sabes que es lo peor Que terminar fue a ti A quien se le ocurrió Pensé que nunca más Y vas a regresar Y estás interesada en volver a mi vida ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? A bailar norteñitas con sax, mi hija Con DJ Atmos ¿Cómo no voy a estar feliz? De que entraras en mi vida ¿Cómo no agradecerte Que a mi corazón? Que a mi corazón lo cuidas Que amor se iba cayendo Cuando me detuviste ¿Por qué? Por fin me enteré Que los ángeles existen Con razón Me pasan tantas cosas buenas Con tu amor ya no me da Ni un segundo la tristeza Ya no me interesa Ya no me interesa Pensar en mi pasado Porque con tus besos Por fin pude superarlo Es por ti Que esta sonrisa no se acaba Sé por ti Sé por y dónde caminar Con la luz de tu mirada No me falta nada Porque tú eres todo Y ni modo que no le agradezca a Dios De que estás aquí Ya levántame el castigo por favor Que no ves que estoy muriéndome de amor Tengo tantos besos pendientes Para darle a tu boca No me digas que no Arreglemos este malentendido De la forma que más nos gustaba Quitarnos el frío Sé que tú sientes lo mismo ¿Con cuántos besos se te quita lo enojada? ¿Por qué me urge que me digas que me amas? Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas Ahorita tú mandas ¿Con cuántos besos pudieras perdonarme? Que no puedo darme el lujo de que te marches ¿Con cuántos besos me vas a confesar? Que no quieres olvidarme Energy Boy Energy Boy Tengo lo mejor del mundo Solamente para mí Tu sonrisa, tu forma de amarme ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir mientras tenga tus besos? Que el mundo haga lo que quiera Pues si voy de tu mano Que venga lo que venga Porque como tú no hay dos Que haga feliz a este corazón Quiero pasar el resto de mi vida Con lo mejor que me pasó Porque me has hecho sentir Tan especial desde que te conocí Fuiste un regalo que cayó del cielo Para que esto acabara en un final feliz ¡Suscríbete al canal! Tengo a mi Lupe con su boquita risueña Me dio su mano pa' que me acordara de ella En este mundo yo no quiero a las morenas Porque no quiero que otro sufra más por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ahora sí Mi Lupe con su boquita vine a verte Pues ahora sí, se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que otro sufra más por ti Y que se oiga bonito mi energía norteña Pues ahora sí, mi lupita vine a verte Pues ahora sí, se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que otro sufra más por ti Música Ojitos negros encantadores Quien los tuviera al lado de mí Música Me piensa mucho bien de mi vida Mi vida ausente, lejos de ti Música Me encuentro lejos, vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Música Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Música Y pasarán los años y nos haremos viejos Pero no cambiará este amor Que por ti estoy sintiendo Música Nuestra piel se va a rogar Y aunque me falten fuerzas Yo te voy a abrazar Y en un futuro yo Hablaré bajito Pero si tengo que decirte amo Te lo grito Porque es indestructible nuestro amor Y aunque pasen muchos calendarios Tu boca y la mía Se van a seguir besando todo el tiempo Toda la vida Porque es indestructible nuestro amor Nada me hace dejar de quererte Al contrario Más te amo Ya me vi viajando juntos Y los dos De pelo blanco Y aunque caminemos lento Pero siempre de la mano Que si te quiero todavía La pregunta ofende Y aunque a veces no lo parezca Me emociono al verte Música Y aún te amo Como el primer día Que te conocí Música El tiempo nunca va a afectar A mis sentimientos Música Yo te elegí por como eres Y no cambies eso Música Mi persona favorita Eres tú Mi otra mitad Música Música Lo mejor de mi vida Sin exagerar Es conocerte justo Cuando me iba mal Sé que Dios me escuchó Música Porque a mí te mandó Música Música Uno sin ropa Siempre me hace suspirar A tu carita No hace falta maquillar Si no te quedó claro Música Todo lo que te amo Música Tu canción vuelve a escuchar Música 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 Pa' que son pasiones Que al cabo el amor se acaba Música El amor y el dinero Música Y el orgullo se vuelve nada Música ¿Por qué no habías venido Hermosa Brenda amada Música 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 Y ahí te dejé Música En el arribo De la esperanza Música Música Y ahí te dejé Música Música En el arribo De la hermosura Música 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 No había venido Mi bien Por infame Con mi amor Música Y que se oiga bonito Mi energía norteña Música 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 Y ahí te dejé Música En el arribo De la esperanza Música Música Y ahí te dejé Música En el arribo De la hermosura Música Música ¿Por qué no habías venido Hermosísima Criatura Música Música No había venido Mi bien Por infame Con mi amor Música 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 Y si supieras chaparrita Cuanto te amo Música Música Es porque tú eres el bien de mi vida Música 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 Tres Música 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 ¿Para qué quieres, amor, es fingido? ¿Para qué quieres, amor, es que tengan dueño? Chaparrita, todas las noches te sueño y ándale, ándale Correspondele a mi amor Ay, chaparrita, pero con vuestras callos a tu mujer ¿Para qué quieres, amor, es fingido? ¿Para qué quieres, amor, es que tengan dueño? Chaparrita, todas las noches te sueño y ándale, ándale Correspondele a mi amor Correspondele a mi amor Correspondele a mi amor